Pucha, ¿qué hace un hambre? Y para colmo me olvido de portavillandas en la casa. Ojalá que la tía Tere no se haya tragado toda mi comida, porque estoy con un filo, pero tremendo. Ah, qué hermoso. Pobre mi causa, churro crudo. ¡Ey, ey, ey! ¿Y tú sigues con lo mismo? ¿De qué hablas, Joel? Ya pues, Fernanda, por favor, se te ve ridícula, chata. Por favor, ya déjalo al gringuito en paz. ¿Qué crees que no me doy cuenta que lo estás utilizando? Yo no lo estoy utilizando. Uy, sí, claro, cómo no. Oye, gringuito, ya deja en paz a la enana esta y vámonos por ahí a meter un par de chelas, brother. Para tu información, Mateo y yo somos enamorados, Joel. Qué buen enamorado, Isabel. Dios, por Dios. Oye, Fernandita, yo sé perfectamente que el gringuito está enamorado de mía. No me importa si me crees o no, Joel. Vámonos, mi amor. Ay, Fernanda, por favor, ya párala. Mateo no se va a prestar para tus juegos estúpidos, porque él y yo somos de la misma cosecha, ¿sí o no, churro crudo? Mira, compadre, a mi enamorada se le habla bonito, ¿ya? ¿De qué estás hablando? ¿No entiendes castellano? Fernanda es mi enamorada. Gringuito, ya suéltale la mano que yo sé que a ti te gusta mía, ¿quieres? Gustaba, tiempo pasado. Gringuito. Mateo, Mateo, me llamo Mateo. ¿Qué estás hablando, en serio? Sí, estoy hablando bien en serio. Luego que tú y yo terminamos, Mateo se convirtió en mi mejor amigo. Parábamos de arriba abajo y, bueno, de pronto descubrimos que existía algo más fuerte entre nosotros. No tiene nada de raro que uno se enamore de su mejor amiga. ¿Qué idiota fue ahí? ¿Cómo no me pude dar cuenta? Tú nunca quisiste ayudarme, ¿no? A ti siempre te gustó Fernanda, ¿no? Lo siento. No tengo que darte explicaciones. Eres un miserable. Pensé que eras mi amigo. ¿Pero por qué te pones así? ¿Acaso a ti no te gusta Kiara? Debería romperte la cara. ¡Oye, Joel! ¡Joel, por favor! ¡Joel, por favor! ¡Joel! ¡Joel! No hagas más problemas porque ya hemos arenazgo. Debería romperte la cara. Pero no lo voy a hacer, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no me importa lo que tú hagas. Ustedes dos no son más que un par de pituquitos engreídos que creen que tienen derecho a jugar con las personas, ¿verdad? Compadre, estás hablando tonterías. ¿Ah, sí? ¿Qué lo vas a aceptar, no? Si todo lo que tú haces es perfecto, ¿verdad? ¿Crees que nadie te puede juzgar? ¿Ah, sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Solo les deseo lo mejor. Muchísimas gracias. No sabes lo feliz que me siento de haber terminado contigo. Yo terminé contigo. Entonces, gracias. Gracias por abrirme los ojos y hacerme dar cuenta que lo nuestro nunca iba a funcionar. En tu mundo, la gente usa máscaras. Así como la de este gringuito. Pero de donde yo vengo, la gente es auténtica. Te felicito, ¿ah? ¿Nos vamos, mi amor? ¿Viste la cara de pavazo que puso cuando se enteró que somos enamorados? ¿Qué querías? Joel, te consideraba su amigo. Bueno, tiene que estar contento. Su amigo tiene la enamorada más linda de todo Lima. Ya regreso. Voy a mi cuarto. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. No estarás triste por Joel, ¿no? No, mi amor. ¿Cómo crees? Joel ya no existe para mí. Te amo. Mi corazón está lleno de retazos. Te encargaste tú de serlo mil pedazos. Aprendí a vivir con la conciencia muy tranquila en paz porque no quiero hacer lo que no me gustaría para mí. Si algún día me recuerdas, espero que sea muy buena la visión del amor que dejaste en primavera. Si algún día fui vendido, ahora soy vestido. No quiero dejarle nada a tu cintura ni a tus espaldas. Mi corazón está lleno de retazos. Te encargaste tú de serlo mil pedazos. Mi corazón está lleno de retazos. Te encargaste tú de serlo mil pedazos.